No, la verdad que no, no sé por el programa, no lo liamos, en verdad, por deseo personal. Bueno, en tu vida personal, yo aprovecho por el día, ¿no? Eh, a todos, sí, claro. Y que, sos uno más de uno de atrás, ¿no? Totalmente. Bueno, te sentís muy bien en este formato, ¿no? Desde el programa nuevo, en este entretenimiento te cae muy bien a vos, ¿sabes? Me divierto muchas horas, eh, si me cago de risa. La verdad que yo, como me cago de risa, te voy a hacer un regalo, te quiero regalar un pico dulce centrix, ¿eh? Ah, de nuevo, ¿qué es? Es un pico dulce nuevo centrix, me estás inaugurando vos, Marley. Claro. Como dice que tu acompaña, e esto es más dulce, esto es más, 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 más bien. Claro, claro, claro. No se respiro, ¿eh? No se respiro. Eba así el martillo de ropa con el pico dulce, o lo mejor eso vale. Sí. Se respiro. Pero entonces el día, la verdad, la verdad.